Entre bambalinas con la editorial iberoamericana es el libro de Erika Martínez, que recoge un estudio sobre 20 poetas argentinas y sobre el que Federico Utrera puede avanzarnos su contenido. ¿Cuál es la singularidad de este libro, Federico? Pues, a mi juicio, sobre todo el enfoque, Susana, porque el libro arranca en el momento en que la dictadura argentina del general Videla elimina la fiesta de carnaval del calendario oficial argentino y, a partir de ahí, una serie de poetas argentinas, nacidas a mediados del siglo XX, pues responden literariamente a la situación. Y tenemos el placer de contar con nosotros con Erika Martínez para que nos hable de este enfoque y de este libro. Erika, el carnaval negro es un espacio simbólico común, según reflejas en el libro, pero ¿cómo se conforma y quiénes lo integran en este volumen que acabas de escribir y de editar? Hola, ¿qué tal, Federico? Un gusto estar con vosotros. Pues yo hace ya bastantes años empecé a investigar sobre poesía argentina y leyendo me pareció percibir que había en los poemarios escritos por mujeres una gran cantidad de cuestiones en común que parecían aludir a la estética del teatro y también del carnaval, pero en una emersión siniestra. Un tiempo después me topé con un decreto ley de Videla de 1976, donde prohibía celebrar el feriado de carnaval y ahí algo me cerró. Terminé escribiendo un ensayo y tratando de analizar a través de la poesía escrita por mujeres la transformación de los discursos y al mismo tiempo del imaginario colectivo argentino durante los años que siguieron a la dictadura. Y el silencio y la memoria, que se recoge en otro capítulo del libro, y que usted decanta en un espacio que va entre la mordaza y el cotorreo, porque realmente esos dos extremos son los que, digamos, reprocha o deja en evidencia. Pero también los roles de la muda y la loca. ¿Con qué poemas o autoras se puede ilustrar todo esto? Pues, digamos que las tecnologías de la violencia implicaron, entre muchísimas cosas, claro, una perversión del lenguaje que se terminó convirtiendo en una especie de retórica del silencio. Y en el caso de la poesía escrita por mujeres, pues esa retórica se sumó a las consecuencias de esa ley no pronunciada que dice que las mujeres deben callar y que está más presente que nunca durante esos periodos históricos en los que el uso de la fuerza se convierte en un argumento muy, muy persuasor. Hay muchísimos poemas en los que la mujer finge representar ese rol, como tú decías, de la muda o de la loca, con cierta distancia trágica y humorística, hay que decirlo. Si queréis os puedo leer un pequeño fragmento de un ensayo de una de esas poetas que se llama Tamara Kamenshain y que me gusta mucho. Es sobre un libro titulado El texto silencioso. Fantástico, Erika, adelante. Pues son solo unas líneas. Dice así. Si la escritura y el silencio se reconocen uno a otro, en ese camino que los separa del habla, la mujer silenciosa por tradición, está cerca de la escritura. Silenciosa porque su acceso al habla nació en el cuchicheo y el susurro, para desandar el microfónico mundo de las verdades altisonantes. Y esa otra mención, ese otro extremo, ese otro desvarío que significa el cotorreo, con el cual estamos tan abrumados, por decirlo de manera educada, tanto en mujeres como en hombres. Pero ¿cómo abordas, cómo te enfrentas a este problema casi tan grave como el del silencio? Sí, en realidad en los poemarios el cotorreo no tiene que ver solo con esa práctica femenina, supuestamente frívola, con la que se acusa muchas veces a las mujeres e incluso a los hombres, como tú decías, sino más bien con una respuesta concreta del discurso poético femenino al silencio impuesto por los discursos dictatoriales. Es una respuesta paródica, en realidad, completamente paródica. O sea que no puede entenderse de forma literal. Ajá, fantástico. Otro capítulo aborda el rol de las ventrílocuas y el yo clandestino. Pero ¿en qué consiste su reflexión en estas dos materias, Erika? Pues, bueno, en estos poemarios que yo he ido estudiando se percibe una voz femenina, una voz femenina rota y que en cierto sentido se solapa con otras subjetividades que están también en el poema y que son propias pero también ajenas. Esta fractura de la que hablo, esa fractura interna, se explica, en mi opinión, por la conflictividad que pudo suponer para una mujer de los años 80, la presión de un discurso patriarcal alimentado a sí mismo por el discurso de la dictadura. Y en este sentido puede hablarse, en los poemarios, de una mujer subterránea, de una especie de yo clandestino, entendido clandestino como una subjetividad que está articulada en el secretismo. Ese secretismo que produce el miedo a una ley totalitaria, pero también la necesidad de combatirla de una forma subrepticia. Por último, en el libro se menciona, dentro de este capítulo, lo que denomina como el coro de mente. Porque, como quizás es una necesidad de hablar colectivamente cuando se cercan a la voz propia. Pero, ¿cuál es el eje de esta reflexión en esta materia, Erika? Bueno, tú lo has dicho muy bien. Tiene que ver con una especie de apropiación colectiva de los discursos frente al asedio, a la voz individual. Pero el coro de mente también, en cierto sentido, como una especie de radicalización de la locura y también de la estética de la representación que atraviesa los poemarios. Yo creo que el efecto que produce es muy brechtiano. Es una especie de extrañamiento, como una ficción de la normalidad, que funciona como respuesta a la naturalización del genocidio que llevaron a cabo los discursos de la dictadura. No sé si queréis, puedo leer, para terminar, unos versos de un poema, de una de las poetas que incluye en este estudio. Ella se llama Liliana Lukin y el libro, un libro extraordinario, se titula Descomposición. Pues me encantaría oírlo, Erika. Sí, son unos versos. Adelante. Una mujer canta sin voz, un abrir infinito de la boca y un movimiento que la desfigura. Es todo. Alguien habla a un auditorio donde las cabezas que no están devoran el único lugar vacío. Balbuceos. Preciosas palabras las que acaba de recitar Erika Martínez y que se recogen en este libro Entre bambalinas que acaba de editar la editorial iberoamericana. El libro de Erika Martínez que recoge un estudio sobre 20 poetas argentinas y que, cuyo contenido avanza y desvela una gran singularidad de voces, además de una gran polifonía a la hora de expresarse en público. Muchísimas gracias, Erika Martínez y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Federico. Hasta la próxima.